¡Vamos! ¡Viva dos! ¡Viva, viva! ¿Ya está? Ya ha hecho su ritual de intentar abrir la casa. Ah, no, todavía no. Tenemos un invitado sorpresa. ¡Buddy! ¿Dónde estás? ¡Hola, Woody! Bueno... ¡Ay, ay, ay! ¡Calla que la abrirá y todo, eh! ¡Ay, que la abre! Es que se ha montado encima y todo. ¡Calla, calla, que la ha abierto! ¡Madre mía! ¡Te va a abrir la caja, eh! ¡Muy bien, Uma! ¡Vamos, si la cierras! Oye, debe oler muy bien para que haga todo esto. ¡Ya la abre! ¡Ya la abre! ¡Uy! ¡Puma, te ayudo! ¡Madre mía, que destrozo! Y qué porquería me está dejando por todo. Yo creo que si la dejo, la abre. Aunque sea a boquetes. ¡Uma! ¡Uma! ¿Te ayudo? ¡Te ayudo! ¡Ah, venga! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Pobrecita! Pero... Es que no me deja. ¡Mira! ¡Que te vas a cortar con la hoja! ¡Un momento! ¡Para! ¡A ver! ¡Aventura box! O sea, caja de aventura. ¡Ah! ¡Uy! ¡Que ya he cogido algo! Pero... ¡Espera! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Es para morder! ¡Es como una trenza! Oye, Budi. Por favor. Es que claro, Budi también quiere trabajar. Y está aquí como reclamando. Por favor, ¿puedo explicar lo que es? Gracias. Esto es una trenza mordedora. Creo que está hecha de cuero de vaca o algo así. Porque huele a animal. ¡Uma, para! ¡Por favor! Ya no. Esto no se come hasta que no hagamos la foto. Bueno. Vale, pues... Que bueno... Yo creo que esto era el motivo por el cual casi rompe toda la caja. Lo voy a dejar aparte. Porque si no... A ver... ¿Qué más hay? ¡Ostras! ¡Galletas de espinaca y cale! ¡Natural! ¡Cale! Bueno, luego lo miro. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Oye! ¡Qué guay! ¡Espinacas! ¡Son súper sanos! ¡Más chuches! ¡Sí! ¡Son chuches! ¡Sin grano! ¡Muy bien! ¡Sin conservante ni colorante! ¡Natural! De cordero. Y crunch. O sea, que cruje. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Mira qué guay! ¡Pobre! ¡Buddy, te va a caer algo también a ti! Te da cajuta, cariño. Un juguete con... ¡Ay! ¡Qué pita! ¡Mira qué caras! Pues es de... Es súper duro. Es de goma súper dura y pita. ¡Ah! 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 ¡Eso está muy grande! ¡Mira! ¡No sabe ni cómo cogerlo! ¡Toma! ¡No lo querías! Yo me he pasado un poco enfadada porque he quitado la... Y... Lo que siempre nos va súper bien... Que son las toallitas. ¡Esto es malo de santo! Te vas de viaje... Y te vas por días... Y no tienes ni que bañar al perro. Porque le haces así... ¡Raca, raca, raca! Y queda nuevo. Pero hasta suave el pelo. Y huele... ¡Qué demuelos! ¡Súper bien, eh! Para ir de viaje. ¡Jolín! ¡Qué caja más guay! ¡Mira, Buddy! Buddy, ¿tú que sueles oler más? Dirías súper bien. Toallitas... Juguetes... Chuches... Y... Y... La trenza... ¡Uma, no! Sienta. Y la trenza de la... Caja de aventuras. Claro, es que es de aventuras. Porque... Para... Para ir de aventura te tienes que llevar todo esto. Toallitas por si te ensucias, porque en la aventura siempre el barro y esas cosas. Chuches... Para reponer energía. Y un juguete. Para descansar y jugar un poco, ¿no? ¿Uma? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Y tú, Buddy? ¿Eh? Está indignado. Porque no tiene una caja común de Uma. ¡Muy bien, Uma! ¡Qué chula la VivaDocs! ¡Cuántas cosas! ¡Buddy! ¿Qué? Mira, estás enfadado. VivaDocs. Nos encanta.